¡Sí! Clasificaron al Mundial el año pasado en su propia tierra, donde nunca un sudamericano de vóley de menores había tenido tan buena acogida. Le ganaron a Uruguay, Araguay, Argentina y Venezuela, todos los partidos por 3 sets a 0. Disputaron la final ante Brasil y rompieron en llanto al quedar subcampeones. Aunque claro, igual para todos nosotros ya eran unas ganadoras. Realmente yo creo que la alegría es de todas poder haber clasificado al Mundial, pero realmente un poco tristes porque queríamos ganar ese partido. Estábamos súper nerviosas, no sabíamos cómo vamos a jugar antes de un público y bueno, no sabíamos, pero ahora ya sabemos que podemos mucho más. Somos unidas y somos muy trabajadoras acá, en el campo y donde sea. Se quedaron con la espina y no pararon de entrenar duro y parejo los meses que siguieron previos al Mundial de Tailandia, que empieza este viernes. El Mundial no es algo fácil, ¿no? Pero estamos siendo con unas ganas, fuerza, ánimo, que al equipo le va a servir. Y bueno, sé que todo nos va a ir bien y hay que ponerle todo de nosotros. Toda esa semana hemos faltado al colegio para entrenar doble horario. Los medios nos presionan un montón y la gente. El entrenador. El señor Mambo Parque ha estado viniendo a ver los entrenamientos, entonces de hecho sí han sido más fuertes. A Vivian no hay necesidad de presentarla. A ella la conocimos hace dos años, cuando era la menor del equipo y luchaba por un puesto de titular. Hoy es la flamante capitana del equipo que hace vibrar de emoción a los peruanos, aunque ella sigue siendo la misma chica linda y sencilla que conocimos cuando recién llegó de Tarapoto a Lima. El año pasado fuimos campeones sudamericanos con la selección de Tarapoto y después de eso fue que me convocaron a la selección. En ese tiempo yo tenía 14 años, ahora ya tengo 16 y ya pues de hecho sí ha cambiado un montón. Me ha dado más madurez. El único sueño que tuve de chivola era llegar a la selección. En cada partido que podía jugar, como era suplente, entonces cada punto que me ponía como que siempre sentía nervios, como era la menor, pero de ahí cuando ya se me fue pasando nada, yo en mi mente solamente estaba a ganar. ¿Y ahora que han pasado dos años? ¿Qué tienes enamorado? No sé, pues... ¿Ennamorado? No, pues... Pero por ahí algún pretendiente. ¿Un pretendiente? En verdad yo me imagino que debes tener un montón de pretendientes, ¿o no? Bueno, eso sí. Y es que solamente en la página web de Napa, Vivian ha recibido más de 300 mensajes de sus fans, que no solo la admiran como voleibolista. Aquí está, Vivian, ven, Napa. Siempre ves. Soy tu fan número uno y quiero decirte que sigas saliendo y que eres la mejor de todas. Y te deseo suerte para el mediano y me gusta tu carita de inocente. Así me dicen cada uno. Dice que si tuviera el día libre, lo primero que haría sería dormir hasta muy tarde. Y es que Vivian no descansa. Siempre está entrenando, jugando. Ella sí se la cree. Quiere ser la mejor. Quiere que el Perú sea el mejor. Debe ser por eso también que su popularidad crece. Porque se hace querer. Gracias a Dios sube, sube, sube llevarlo y ser igual, ¿no? Como si no pasara nada. ¿Tenías miedo de perderlo, Milad? No sé, en algún momento sí. Tenía miedo de... No sé, de que fácil cambia sin darme cuenta, ¿no? Pero no, yo siento que estoy igual. ¿A cuántos contactos tienes en el mes, señor? Tenía mil y algo, pero con la nueva versión puedo eliminar. Y me quedé con 300 y algo. Cuando tengo mis momentos de eso, de estar colérica, trato de cambiar. No importa de la cara para afuera. Pero no, sí siempre mostrando una sonrisa. Orgullosa de ser riojana de la selva del Perú, también defendió a su gente. No estaban en contra de que vengan los extranjeros a querer explotar, ¿no? Sino lo que ahí los enojaba era de que como que el gobierno ha debido consultar. Es como que cualquier persona venga y disponga qué va a hacer en el patio de tu casa. Muchos deportistas no entienden que vestir la roja blanca, más que responsabilidad, es satisfacción. Es el orgullo que tenemos de ser peruanos, aunque a veces se nos olvida. Me siento muy halagada, ¿no? De que la edad de más personas como que se identifiquen conmigo, ¿no? Eso mismo a mí me da ganas de esforzarme más. Porque estar puesto en la camiseta del Perú no es cualquier cosa. Estoy representando a todos los peruanos y a un montón de chicas que tal vez quisieran estar en mi lugar. No se cree ídola ni famosa, pero como figura de su generación, tiene derecho a hablar y ser escuchada. Piencen en su futuro, ¿no? Porque yo para empezar eso pensé en mi futuro, ¿no? Porque de hecho que esto es lo que hemos logrado. No solo a mí, sino a todas las chicas del equipo nos va a abrir muchas puertas. En universidades, fácil universidades extranjeras, ¿no? Yo creo que tienen que ponerse a pensar en eso, no solamente pensar en la diversión y en el placer. Sino que piensen en el futuro y nada, que salen de los vicios, ¿no? El debut de nuestro equipo nacional de menores es con el poderoso equipo chino. Tres veces campeona mundial de esta categoría. Al día siguiente enfrentarán a Turquía, campeona de Europa. O sea que su serie está bien yuca. Pero ellas no pierden la fe y aguardan atentas a sus rivales de turno. El entrenador quiere quedar entre las ocho primeras, que eso sería ganar a Túnez y a Turquía. Que no desconfíen de nosotras, que nosotros vamos a dar todo, vamos a sudar a la camiseta. Por algo estamos usando la blanca y roja, ¿no? Para dejar todo en la cancha. Y decirles también que nos apoyen en este mundial y de verdad sus ánimos desde acá nos van a ayudar mucho para poder ganar cada partido. Los triunfos alegran un país entero. Aunque sea un momento, nos hacen olvidar los malos ratos. Sin embargo, hay algo más importante. Y es que ellas están rajando por lograr lo que algunos deportistas adultos ni siquiera entienden. Que viva nuestro país. ¡Arriba Perú!